El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya solicitó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes su intervención para rehabilitar más de 1.000 kilómetros de carretera federal en Michoacán. Reunido con el titular de esa dependencia, Jorge Nuño Lara, el mandatario explicó que a enero de este año el 34% de la red carretera, 768 kilómetros, se muestraba en mal estado y 14%, 329 kilómetros, en condiciones regulares. Refirió que era falta de conservación a dicha infraestructura podría ocasionar que a junio de 2024 la carretera federal, deteriorada, alcance los 1.098 kilómetros y a junio de 2025 alrededor de 2.000 kilómetros en Michoacán. Esta situación, agregó, representa un riesgo a la seguridad vial de usuarios, turistas y productores regionales que transportan sus mercancías hacia otros estados del país. Además de que la intervención de la red carretera en Michoacán beneficiará a entidades colindantes como Guanajuato, Guerrero y Estado de México.